¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mecobito y estamos en un nuevo video para el canal y pues... ¡Venga! Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando. Ya me hace falta algo de reacción de fútbol, de fútbol y más porque me dijeron bastante, pero bastante reacción a Julián Álvarez, Julián Álvarez, Julián Álvarez. Dije, bueno, ¿quién es este chico? La verdad que ya con eso me la hicieron porque ya saben, mi corazón es River, será River y por siempre River. No tengo más que decirlo, los que ya conocen el canal saben que River por siempre y odiame de boca, me vale, me vale, me vale. No, pero siempre con amor y cariño. Nada chicos, así que hay primero que reaccionar a este chico que creo que la está rompiendo, que la está haciendo chingona, que es muy buen jugador. Vamos a ver qué tal está, yo daré mi opinión como siempre, honesta y lo que me parece y lo que no me guste pues a mí lo diré, ¿por qué no? Y vamos a comenzar chicos con este videíto de jueves de fútbol porque nos hacía falta la pasión que llevo en las penas, ¡venga! Bueno chicos, estamos aquí en el videíto de este gran Julián Álvarez, ¡venga! Bueno, empezó con un gol, que hasta cierto punto se ve sencillo pero no lo es. Ahí sí fue un golazo, más que nada porque a los que se les duerme es a los jugadores, muy feo. No, el porteo ni la vio papá. No. Tiene buen disparo de fuera del área, ¿eh? A lo que estoy viendo digo porque están comenzando los goles que hay todos son de fuera del área. Y buen control de balón, ¿eh? Buen control de balón. Cucharita. Uh, sí papi, así era, así era. Así era. ¡Ole! Es rápido, es rápido el tipo, ¿eh? Déjame decirte que es muy rápido. ¡No! Luego tiene mente, güey, visión. Mira, tira de fuera del área y las mete muy cabrón, güey. Tiene buen tiro de fuera del área. Esas que piquen así hacia abajo están pero bien horriblemente violentas. Uh, adiós. Me gusta esa camisa, ¿eh? De, de, de River. Me ocupo la más actual. Aquí no la venden. Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Vean cómo acomoda el cuerpito. Aquí le pasó al portero. Buena. Jugador con visión. Venga. ¡Ah! ¡No! Ah, es el portero debe estar bien aguitado, güey. Llegaste antes que él, yo me barro. Bien anticipo ahí, ¿eh? ¿Y a quién se lo metió, papá? Ya, yo creo que enfrente de la portería es letal. Aunque el pase también hay que decir, ¿eh? Al puro pie. Y el control no se diga, pero, güey. Aguas. Suerte, hay un poco de suerte. Güey, es que nadie lo cubre, güey. Mira, ve, ve. Creo que ahí se la quitó. Buen jugador, buen jugador. Buen jugador. Aparte recuperador. No, es que... Me gusta que le pega con el pie. Tiene buen disparo con la... Con el lateral del pie, pues no le pega siempre con el empeine. Y eso te da un chingo de colocación. Como ahí va como el cuerpo a pegarle, al segundo poste. ¡Uy, no! Pude haberla hecho él. Eso se llama también. Yo que él se la regresaba otra vez para que la terminara. Me cae. No lo metí el otro. Esa camisa me gusta un montón. Uy, qué toquecito, eh. Esos son calculados, son de billar. Aquí decimos de billarcito. Bola 8 a la esquina, padre. También tiene suerte el condenado, eh. Que los rebotes le queden. Como los que jugamos FIFA, odiamos eso. Que a veces ellos tiran un rebote y le vuelve a quedar a los de su mismo equipo. Agua. Ah, no, y luego el pase. ¡Uy, güey! Si lo metía me iba, eh. Si lo metía me iba. Solo. Cuando eres bueno, Kai, siempre te llevas unas 2-3 faltitas en todo el partido. Porque no pueden contigo. Y es lo único que buscan hasta tumbarte. Maneje cocción. Seguro abajo. Seguro abajo. ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sentó un ratito. ¡Ay, güey! Los tira peligrosos los centros, eh. Los tiros de esquina. Creo que tiene buen tiro de fuera del área, güey. No sé. Es de esos que no... ¡Uy! Uy, ya me imagino cómo han de haber celebrado ese gol, güey. Ya me lo imagino. No, mames, güey. Qué golpecito tan fresco, mira. ¡Uh! No sé si quiso disparar el otro y le salió el pase a él. Álvarez, pero... Ah, buenísimo. Al segundo poste. ¡Uy! Que se la metía, eh. Qué visión de ese pase. ¡Ah! Tiene buen pegue, güey. De lado. Le pega muy bien, güey. Acomoda muy bien el cuerpo, mira. Las pone bien difíciles, la neta. Pégale de ahí. Ah, pensé que le iba a pegar. Ah, ese fue un buen pase. También tiene buen nivel. Medio chocolatito le puso. Buen centro. ¡Uh! Bueno. El cabeceo le faltó poder. No, ahí lo zambuteó. Le pegó bien sabrosas que ni sientes. Parece que es una pelota esa de niño. Cuando le pegas así de bien. Uy, cerca. Insisto, esa pallera me encanta. Ese jersey. No sé cómo te voy a conseguir. Me encanta ese jersey. Ese jersey. ¡Uh! Bueno, también los buenos comete errores, papi. Pero no todo es gol. ¡Au, aguas! ¡Uh! No, está enfuera. ¡Uh! ¡Uh! Un pasecito, tranquilo. No, se la pone como caramelo, mi hermano, ¿eh? ¿Está fuera de fuego? ¡Au, aguas! ¡A ese sí, hazle lo que quieras! ¡Au, aguas! ¡Que se vienes! ¡Ay, güey! Se quitaba al portero, era un gol. ¡Esa es visión! Porque sí lo alcanzó a ver al otro, pero no alcanzó a llegar, güey. ¡Au, aguas! Y me gusta que comparte el queso machine. O sea, no es como que se queda la bola como otros jugadores, ¿no? Él dice, estás más habilitado tú. Ahí te va una rebanada del pastel. ¡Vuena, papi! Venga, venga, venga. De esos pasecitos. ¿Se fue lleno de goles y asistencias, eh? Me gusta ese jugador porque a lo mejor no es un jugador con mucho gambeta, mucho skill, mucho caracoleo. Pero tiene muy buen pase, que es muy buen asistidor y muy buen disparo. O sea, juega fácil, en pocas palabras. No hace tantas complicaciones. Y eso es, se gana con goles y asistencias. Así que... A lo mejor para muchos no es como muy mágico en su juego. Pero, güey, güey, o sea... Pero, o sea, esos centros... ¡No mames a la cabeza, güey! Me gusta hacer mucho el recorte con el pie hacia adentro, eh. Digo, hacia afuera. ¿Ve? Otra asistencia. ¡Oh, si entraba, eh! Ah, es un crack, un crack, mi Julián Álvarez. Y bueno, chicos, desde ahí quedó este videíto de fútbol. Si quiere más videos futboleros, hágamelo saber, chicos. Hace falta fútbol en el canal. Hace falta que otro tipo de videos quisieran ver, aparte de los que ya hago siempre. ¿Qué otro tipo de contenido les gustaría tener aquí? Queremos que sea un 20-22 diferente. Así que aplíquense bastante. Díjenme ahí qué otro contenido les gustaría ver. Tengo de todo. Ya sabía, tengo relaciones desde lo que me han puesto desde... O sea, no cambia nada. Los viernes son musicales. Los lunes son de estos Argentina. Entre semana puede ser. Y si siguen apoyando bastante, podemos agregar, no sé, volver a casado con hijos los fines de semana. Que son los que más se me complican porque están largos. Pero, si ustedes quieren, la verdad que extraño ya ver unos capitulitos de casado con hijos bastante. Y nada, chicos, déjenme qué más quisiera que mirara en el canal. Y ya saben que yo aquí lo voy a ver siempre. Nada, chicos, si les gustó el video, pues ya saben, si no quieres al canal, regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita, sígueme en Instagram, links en la parte de abajo. Y pues, viva mi querido Julián Álvarez y River. Y donde quiera que vaya, rompela, papi, rompela. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.